Pues cada 24 horas está surgiendo una caravana que sale del territorio nacional y que tiene su impacto precisamente en México. Y a razón de esto, pues Guatemala ha activado todos los cordones y protocolos de seguridad a fin de impedir este flujo masivo que no baja de unos mil a dos mil, a mil doscientos migrantes hondureños y por la parte de los migrantes extranjeros, que es un flujo corrido, no solo de personas que provienen de Venezuela, hoy se suma gente de Ecuador y además se suman unos mil quinientos que estarían ingresando en Nicaragua producto de la crisis política que se está viviendo en este lugar. Bueno, eso es lo lamentable que tuvimos la presencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde premió al gobierno porque no hay violaciones de derechos humanos en este país pero lastimosamente no se vio la situación que están viviendo los migrantes en Troques, en Choluteca y en Nacaome. Están completamente hacinados y se les están denunciando el cobro ilegal de 10 dólares o más por cruzar el territorio hondureño aún con su salvoconducto. Esta amistad y este perdón que se dio no ha sido efectivo, siguen también subiéndose a los autobuses cobrándoles en dólares, aunque nuestra moneda es el empira, pero se les está haciendo cobros ilegales aún con el salvoconducto y los 10 a 12 retenes que integran pues algunos miembros de la autoridad están también cobrando y haciendo de las suyas con los migrantes.